Esto yo pertenezco a un grupo que se llama Fiscalización Ciudadana. En plena pandemia nosotros hicimos un estudio del problema de la caja del seguro social y resulta ser, se acuerdan que yo les dije en su momento que el mismo Argote participó en estos estudios, en estos Zoom, en estas consultas y él dijo que cuando yo le pregunté, yo personalmente, le pregunté directamente a Argote que me dijera cuál era la solución de la caja del seguro social. El problema de la caja del seguro social y me respondió inmediatamente, hay que votarlos a todos, a toda esa junta directiva. Fíjense, y venimos con esta campaña con más de cinco años a través de grupos sociales, donde sea que yo pueda intervenir para que se cambie esa junta directiva, la forma como la eligen, yo estoy ahí. Por eso es que cuando el presidente Mulino mencionó el tema, me pareció excelente lo que dijo y la forma como lo abordó es la correcta. Y ahí, fíjense cómo está desinformada la población nuestra, que ahí es donde a mí me da dolor muchas veces, porque por eso es que nos roban y hacen fiesta con nosotros. El video pasado yo hablé de Puga, del que representa a los trabajadores, de los sindicatos, no es el Zuntrag, el otro sindicato, el Zuntrag, del no me acuerdo bien cuál es el, pero ese es el que agrutina prácticamente la fuerza de los trabajadores en este país, los representa Puga. Y ese señor tiene más de veinticinco años, veinticinco años de ser el directivo de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social, que me dismientan siquiera, si creen que es mentira, que alguien me diga que ese señor que está ahí, este, que está aquí en todo el centro, voy a acercárselos más. Esta es una foto vieja, hago constar, algunos ya no están, y voy a ver el sistema hasta dónde me permite acercarse. Ese es el licenciado Puga, no sé si es el licenciado, porque cuando cogió el puesto era miembro del sindicato. Este señor que usted ven ahí, tiene más de veinticinco años de ser miembro de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social, y ese es el que está retando ahora al presidente. Le está diciendo, papá, aquí el que manda soy yo. Yo tengo veinticinco años, yo he visto cinco presidentes pasar por aquí, y a todos, ve, me los he pasado. No les enseño abajo para no faltarle el respeto. Entonces, este señor tranquilito ya dijo, Nagare, ¿usted cree que va a venir a meterse con la verdadero poder que somos nosotros? Usted va a ver cómo empezamos entonces a molerlo. Y ya se acordarán de mí, porque este tema lo hablé mucho en la campaña. A mí lo que me ha dado la satisfacción es que Mulino nunca habló del tema y ahora resulta que sí está preocupado por eso. Porque yo me imagino que esto ya quiere poner a su, ese es el tesoro. Mire, si usted cree que un ministerio, una dirección, esto de ANPIME, esos puestos son buenos, importantes. Ay, papá, usted no sabe de lo que estamos hablando cuando usted habla del director de la Caja del Seguro Social. Entonces, claro, esto le van a meter un gol a Mulino y van a nombrarle al director una de las posiciones más importantes de gobierno. No, señor, dice Mulino. Ustedes ahí no van a, en eso no van. Pero bueno, ahora la guerra y las posiciones están dadas. Yo creo que ustedes están claros de que esa junta directiva, yo después le voy a hacer el análisis de cómo se estructura la ley y todo. Porque este tema, como el de los educadores, como el de la mina, como otros temas, no, son temas que no pasan. Son temas que van a seguir en el tapete y lo vamos a discutir en este foro. El tema de la Caja del Seguro Social y de esa junta directiva y por qué hay que reformar la ley. El tema de la Caja del Seguro Social y de esa junta directiva y por qué hay que reformar la ley.